¿Otro día más en el que te quedas en tu cama acostadote, comiendo cochinadas, viendo la televisión? ¿No te sientes mal contigo mismo? Levántate y actívate. Haz ejercicio en casa. Así como te pones todo el día a hacer la comida, a limpiar y a barrer, también puedes tener tiempo para hacer en casa únicamente de 20 a 30 minutos, que lo hagas una vez, un día sí y un día no, tendrás tiempo suficiente para la rutina que te voy a poner el día de hoy, que tendrás glúteos grandes y fuertes, una rutina infalible. Mi nombre es Ciciri Sorosco y ve lo que sigue a continuación. Ciciri Sorosco y ve lo que sigue a continuación. Ciciri Sorosco y ve lo que sigue a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!